¿Esa jugada se había practicado de Alex para Lucas, de Lucas para usted? Sí, lo habíamos visto, lo habíamos visto en los videos de San José, que si bien salían ellos en contragolpes agrupados, se dejaban mucho de pase atrás, y salió una jugada de Alex, le daban pase largo a Lucas. También sabíamos que la velocidad de nosotros iba a ser importante, porque los centrales de ellos no venían jugando, y nada, Lucas gana la banda, levanta la cabeza, yo le hago el movimiento, que voy para adelante y me voy para atrás, y salió un bonito gol, salió ese gol que nos permitió más tranquilidad, soltarlo un poco más en el partido, así que nada, esas son jugadas que salen quizá en el momento, pero ahí se habla, se habla dentro del entrenamiento, en la cancha, así que nada, como te decía Panchito, a seguir trabajando, a seguir con la misma humildad, porque todavía no se ha ganado nada. ¿Qué puede pasar este domingo en ocasión justamente del partido de vuelta? Sí, va a ser un partido difícil, como el que fue el día domingo, que sabemos que San José es un gran rival, no se va a dar por vencido todavía, porque sabe que quedaron heridos por lo que pasó el día domingo, que nada, va a ser un partido, nosotros vamos a tratar de liquidar la serie en los 90 minutos, si bien desde que quedamos fuera con Baco se está practicando todos los días penales, pero nada, la intención no es esa, es liquidarlo en los 90 minutos, y así poder pasar el primer objetivo que nos trazamos, que es poder pasar la final. ¿A quién prefiere en la final? ¿A Strongers o a Bolívar? Si se diera. No, yo soy partidario, que si quieres ser campeón tienes que jugar con el que venga, así que estamos preparados para eso, pero primero está San José, sabemos que tenemos todavía 90 minutos por delante, no va a ser fácil, como te decía, así que a prepararnos de la mejor manera para estar 100% en ese partido. ¿Usted también formó parte de 10 Jones en el inicio justamente de su carrera? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios me dieron la posibilidad de jugar, salí campeón ahí en el Tigre, y nada, ahora estoy defendiendo los colores de Witterman, quiero salir campeón acá, así que eso trabajando, eso trabajando, esforzándose día a día y plasmándolo el día domingo, tenemos que darlo mucho más de lo que vimos en Oruro para poder pasar la final, así que a prepararnos y a pensar que no va a ser fácil, que va a ser difícil y tratar de liquidarlo en los 90 minutos. Buenas misiones para este partido. Muchas gracias, magistralmente.